Cinco treinta y cinco, estamos de regreso, y yo sé que por ahí Laurita de Campos todavía nos está escuchando, querida amiga, no quiero ser egoísta, eh, que digas, ay, mira, esta me quiere como Matusalén para siempre porque le conviene, no, 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 solamente te digo que te quiero mucho y tú lo sabes. Y bueno, vámonos ahora con otra querida amiga, no, viene, es más, háganle un close up, por favor, Chuy. Chuy, viene guapísima y lo que le sigue. No, Coco, qué barbaridad, es que de verdad la paz, la tranquilidad, la serenidad, a lo mejor de momentos que tenemos en la vida en donde todo fluye, o a lo mejor no fluye también, pero que sentimos que Dios, nuestro Señor, está con nosotros, ¿cómo hace que transmitas? No, yo te vi, dije, guau, viene mi amiga guapísima, y a mí sí no me da ninguna envidia decirlo. Te ves, pero sí, es irrabiante. Qué hermosa vienes hoy, muchas felicidades. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, porque además lo dices en público y yo te lo agradezco mucho. Lo que pasa es que me ves con ojos de amiga. Ay, no, pero porque aparte es cierto, a mí sí me dicen qué hermosa te ves, hay muchas gracias, ¿qué te tomas? Ay, sí, sí me dicen qué fea te ves, yo les diría qué envidiosa. Gracias. Es cierto. Miren, es que hay que aprender a defendernos en la vida, pero bueno, esto es chascarrillo, ¿eh? No, la verdad, la verdad, es que la, cuando estabas enfermita, cuando pasaste por tu momento difícil, el, todo, todo tu cuerpo, tu lenguaje no verbal, de verdad se notaba que estabas, pues, sufriendo. Claro. Y, y aunque eres la misma, la misma coco, el mismo pelo, la misma cara, el mismo cuerpo, todo, hasta la misma ropa que uno tiene, porque, pues, ni que cambiara uno de ropa, digo, sí que nos cambiamos de ropa, pero es un decir, pues, se notaba cierto desasosiego, cierto sufrimiento, pero ahora tal vez, no sé, que te sientes mejor, que ya ha pasado la crisis y demás. Así es. Me da tanto gusto verte como siempre tan radiante. Agradecidísima. Lo que pasa es que, como bien dices, las enfermedades del alma son terribles, los ojos son los espejos del alma, el cuerpo en sí te es todo un reflejo del estado interior, uno no puede, por más que te pintes, te arregles, te maquilles y te hagas cosas, tu estado interior, tu alma es lo que representa. Y, bueno, yo he pasado por algunas situaciones medias dificilonas, la cual agradezco muchísimo a ti y a todo tu público, que me apoyó, que me llamaron, que me encontraban, o sea, es importantísimo el amor y el cariño cercano. Se dice querido, ¿verdad? Sí. Ya pasaron las crisis, gracias a Dios. Qué bueno. Estamos adelante compartiendo, como siempre, con mucho gusto. Se me hace que Coco quiere novio. ¡Ay! No, no es cierto. Ya vamos a hablar en serio, vamos a hablar en serio porque, porque tan, bueno, también se vale un poquito de picardía. De broma. Un poquito de, de, de broma. No, no de broma, sino de ponerle color, color, color amor y color sonrisa a las cosas, porque hoy tenemos un tema que precisamente es perder ese color sonrisa. Así es. Perder esa capacidad de reírnos de lo cotidiano, de lo sencillo, de lo que pudiera parecer tan simple y tan tonto, que como luego dicen, ¡ay, te agarró el tonto! Sí, qué bueno que te agarre todos los días para que sueltes el estrés por esa risa franca, desinhibida, en donde realmente descansa tu alma, se ensanchan tus pulmones, se arrugan tus, tus mejillas, pero luego realmente los ojos, como tú bien lo dijiste, tienen un brillo espectacular. Así es. La depresión. La depresión. En esta época, la tristeza profunda. Sí, mira Leti. ¿Cómo la combatimos? ¿Por qué? Es muy importante el tema, porque puede ser un, un síntoma, la depresión, un síntoma o también puede ser toda una patología completa, podemos presentar depresión esporádica o muy pasajera, vamos a decir, los, los lutos que tardan de, de, que sucede el acontecimiento hasta un máximo de dos años, se supone ya psicológicamente que se ha estudiado que en dos años el organismo es capaz de recuperar nuevamente la paz y de adaptarse, que es un proceso de adaptación, pero casualmente en invierno, en la época invernal, se acrecienta el número de enfermos de depresión. Ahora, la depresión severa, deberá ser tratada como siempre, yo les digo, por un especialista, porque ellos son los indicados y porque tienen la capacidad de dar medicación, que en estos casos severos es muy importante la medicación, yo nunca les diría, tómense allá nada más un tecito, no, para una depresión severa, su médico especialista y una adecuada atención. ¿El especialista sería un psiquiatra? Un psiquiatra, sí, para medicación de tipo psiquiátrico, exclusivamente con recetas que incluso te, te retiran en la farmacia, uno no debe de andarse tomando lo que fulanita, a veces tienen por ahí las pastillas de alguien y sea, tómate una para que puedas dormir bien, no, son medicamentos muy serios de tomar. Puede presentarse como un síntoma, les decía, o como una verdadera enfermedad. ¿Qué síntomas presenta un paciente con depresión? Pues verán, está triste, paciente, este, tiene pesimismo, tiene desesperanza, efectos físicos que se van a presentar en el comportamiento, tales como que el paciente duerme mucho o no puede dormir, no se quiere levantar, no quiere salir, no quiere incluso bañarse, no quiere participar en la vida social o en la vida familiar, en la vida laboral, no come, se le va el apetito o al contrario, come de más. Este, este efecto de la depresión causa graves pérdidas, incluso económicas, no tan solo en la familia, sino a nivel laboral. Una ama de casa no, no cumple sus labores, el padre de familia falla en su trabajo, los chicos en edad escolar faltan a la escuela, es decir, si hay una repercusión a nivel social bastante importante debida a la depresión. Es necesario atender, ya que los casos severos pueden tener funestas consecuencias. Hablamos de casos sumamente severos en los que pudimos haber tenido tiempo para ayudar a la persona, al familiar y lo vamos dejando, es decir, aquí, ojo, un poquito triste, unos días, un poquito que hoy no quiere salir, ok, normal, que pasó por un luto, por una pérdida, le damos la oportunidad, pero no más. Puede ser hormonal, puede ser por una situación de vida momentánea, pero cuando es ya prolongado, puede llevar, como tú dices, al suicidio. Al suicidio, que es a lo que me refiero yo, las consecuencias honestas es, en eso repercuten, o atentados, pero que dejan grabada a la persona, gente que no logra sus intenciones, pero queda grabada, sí. Les puedo mencionar algunas causas, que pueden ser muchas, pero por ejemplo, podemos tener predisposición genética, cambios químicos u hormonales, en este va la depresión postnatal, que es muy conocida y muy cierta, muchas veces la persona acaba de tener su bebé y dices, todo estuvo bien, el marido perfecto, el niño hermoso, todo, porque está triste, porque no se anima a empezar a tomar su papel. O no siente esa cercanía con su bebé, verdad, esa comunión. Acá vamos a no juzgarla, porque no se trata de un acto malvado, que ella no quiera, sino bioquímicamente va a estar totalmente bloqueada con esa depresión postnatal. La pérdida de alguna persona, la pérdida del empleo, experiencias difíciles de la infancia, esto es muy importante, a veces encontramos adolescentes deprimidos y ahí se irían a estudiar su historial, qué sucedió en su infancia, cualquier personita que haya sido atacada, que haya sido agredida, puede pasar a la adolescencia. Sobre todo de forma sexual, ¿verdad? Exactamente, con problemas muy graves de depresión, la pérdida del empleo sería otra. Hay una depresión muy importante que es una sensibilidad que el paciente presenta a la falta de luz solar, por eso en todos los casos recomendamos que den paseos al aire libre, precisamente para tomar el sol, el sol tiene efectos. Benéficos. Benéficos, y entonces todas esas películitas que vemos que las mandaban a la campiña y que a tomar el aire o al mar, es para eso. Fíjate que les voy a platicar así rápidamente, no le quiero robar tiempo a Coco, pero ustedes conocen a Humberto Romano, Humberto Romano, mi colaborador al principio del programa durante uno o dos años, después compañero de Lore en micrófonos, también en un programa aquí en Radio Mujer, muy querido por todo, promo medios, un excelente ser humano. Él perdió a su mamá siendo un niño en las explosiones de la calle Gante, y ahora es un profesionista de talla conferencista, maestro, doctor, de talla internacional, y dices, guau, se puede, y lejos de ser un chico que quedó huérfano porque murió la abuelita y su mamá, creo, no me hagan mucho caso, me sabía su historia, pero no me la tengo aquí presente al 100%, pero lejos de dársela la tristeza y demás, él aprovechó una beca que le dieron y con esto logró salir y demostró que cuando se puede, cuando se quiere, se puede, y entonces aquí es, si alguien te da la mano, no la rechaces, te va a costar trabajo, pero toma esa mano y haz tu parte también, ¿no Coco? Así es, de hecho es un detalle sumamente importante, la depresión no la podemos pasar solos, nada de que, nada de que digas, estoy triste, me voy a mi cuarto, me encierro y yo solita, el aislamiento sería aquí el ingrediente terrible para, para la depresión. Perfecto, vamos a ir a un corte, permíteme tantito Coco, vamos a ir a un corte, regresamos, para que nos acaben de dar en esto, en este, estos tips de homeopatía, ¿cómo podemos a lo mejor ayudarnos a salir un poquito de esta sensación de que nos sentimos solos, deprimidos, sabiendo que no lo estamos, pero que no queremos nada del mundo, ni el mundo con nosotros, ni nosotros con el mundo. Volvemos. 1.49 estamos de regreso y para estas fiestas decembrinas Radio Mujer y Anway tienen para ti 10 kits de regalos, los cuales contienen dos perfumes Aegis, uno para dama y otro para caballero, los cuales están compuestos, en el caso del de dama, por una fusión floral de rosas, lirio y jazmín, y en el de caballero, notas de madera y un toque especial de pimienta de java. Con este kit podrás hacer un lindo regalo a tus seres queridos en las fiestas decembrinas. Para participar, mándanos una foto navideña en pareja con tus datos por inbox a nuestro Facebook Mujer, el sexto sentido, y la foto que tenga más likes o me gusta, será una de las 10 ganadoras y tienes hasta el jueves 19 de diciembre para enviarla. El viernes daremos en los programas en vivo a dar a conocer, el viernes más bien en los programas en vivo daremos a conocer los ganadores durante nuestra programación. Así es que ya sabes, una foto de la pareja, la mandas a Mujer del Sexto Sentido y que todos tus familiares, amigos y demás entren a nuestro a nuestro Facebook, hagan clic en tu foto y vas a ver que a lo mejor tienes la suerte de ser una de las 10 ganadoras. Y también agradecerle a Adi Díaz, que dice, con la miopatía uno se cura de todo, que le tengan muchísima fe. Claro que sí, Adi. Dice Coco que claro que sí. Grisel, qué gusto tener a Coco, ya hacía falta. A nosotros también nos hacía mucha falta. ¿Ya ves? Tienes tu club de fan. Sí, sí, sí. ¿Nos puedes dar la receta de tamales y atole? Sí, estos días no se preocupen. Igual les digo, entren a mi página que ahí está un montón de recetas que he estado cambiando y cambiando y cambiando a la página de Radio Mujer igual que tiene un montonal de recetas, pero vamos a tratar de, de, de hecho, el, el, el veintitrés, el chef Gerardo y yo vamos a estar contestando muchísimas preguntas también. Gloria González, traigo gripa, ya somos dos, con nariz tapada y tos seca, yo sin tos, ¿qué le recomiendas? Y, bueno, Leti Guzmán, hola Leti, tocallita, ¿la crema de pistache lleva ajo y cebolla o puro pistache? No, le puedes poner un toquecito de cebolla y de ajo con un buen caldo, pero te voy a dar un consejo. Si puedes cambiarlo por chalot, que es este injerto o este, de, como cebollita morada pequeña, que no es tan fuerte como el ajo, ni tan fuerte como la cebolla, el sabor te sube, lo deja como muy elegante. Yo le pondría chalot, un buen caldo, un buen fondo de pollo y, por supuesto, el pistache. Ah, y el pistache tostadito o doradito en un poquito de grasa para que te quede muy rico. Y, bueno, eh, eh, antes de terminar con el tema de la depresión rápidamente, para la gripe, ¿qué les recomiendo a todos los enfermos? Para nuestra amiga que trae, trae la gripe, ahorita esta que presentan con la nariz muy tapada, porque hay dos, dos tipos, una en la que hay mucho fluido, delgadito, y esta de la que parece que me habla esta persona es obstruida, con ardor de garganta. Aquí podría tomar ella un remedio que se llama Cali Beach, así lo consigue, Cali Beach. ¿Bitch? Beach, como bicho. Cali Beach, es Cali Bicromium. Lo pide a la 30 y va a tomar tres o cuatro veces al día cuatro chochitos o cuatro gotitas. Esto le va a destapar su nariz. Aquí, ojo, la persona de repente lo toma y ve el efecto contrario, de repente empieza a escurrir, que quiere decir que todo lo que estaba atorado adentro ha empezado a fluir y con eso, con eso tenemos. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues contestada la pregunta, seguimos con nuestro, seguimos con nuestro tema. Con el tema. Hay un detalle importante que yo quiero hacer notar en los casos de depresión. Este paciente puede llegar a empezar a ingerir mucha azúcar y harinas. Eso es lo que vemos actualmente. ¿Por qué? Porque la depresión se siente un poquito alegre en cuanto llega la cantidad de azúcar al cerebro, ¿sí? Pero esto va a hacer que nuestro paciente suba de peso. Y otro efecto secundario es que muchos azúcares al rato lo van a hacer sentirse cansado. Es un efecto del abuso de azúcares. Entonces, ojo con eso. Se puede complicar el caso porque de una depresión puedes pasar a problemas de peso, obesidad. Y entonces es un círculo vicioso que hace más depresión. Exactamente. Porque ya no solamente es tristeza, sino es tristeza a un lado a que te sientes gorda. Sí, y después ya me estaba muy triste y ahora ya me puse muy gorda y ahora ya es que se van, se va. Se va sumando. Empeorando, se va sumando. Nosotros tenemos como sugerencias, preste atención de inmediato, esto es lo primero, siga una dieta saludable. Acá estamos cansados de hablar siempre de dietas. Con que tomen la dieta saludable, frutas abundantes, verduras verdes, sobre todo crudas. ¿Por qué? Porque en las hojas verdes van muchos minerales. ¿Berros? Berros, exactamente. ¿Laurita? Muy bien. Espinacas, todas las grandes verduras de hojas verdes son importantísimas, ¿sí? Nosotros les pedimos también, limita el consumo de alcohol. El alcohol de primera instancia parece que alegra, pero el alcohol es depresor, depresor del sistema nervioso. Entonces, otra vez vemos que al día siguiente están más deprimidos o muchos accidentes se han dado. Igual que las drogas, ¿verdad? Efecto, con drogas y el consumo de alcohol. Les sugerimos que practiquen algún ejercicio, el que sea, aunque sea salir a caminar, ¿por qué? Porque la actividad del ejercicio va a provocar producción de nuestros bioquímicos que nos necesitamos. Ejercicio y relajación, es decir, también necesitamos un momento de relajación, de paseos al aire libre y al sol. Si el caso es muy grave, como dijimos al principio, requiere ser atendido por su especialista, no se medique solo. En todo caso, el paciente, y esto es muy importante, debe estar siempre acompañado y procurar que esté participativo en alguna actividad y sobre todo evitar el aislamiento. Aquí decimos, ay, lo vi triste y pues no quiere salir, bueno, pues hay que se quede. Y no sale y se encierra y se van los familiares y ahí lo dejan encerrado. Y luego llegan y tienen sorpresas muy desagradables. Y luego llegan y tienen sorpresas. A toda costa hay que tratar de integrarlo al grupo familiar, al grupo social, si es mejor afuera de casa, alguna actividad, que lo haga, que él se esté moviendo. El movimiento nos va a producir bioquímicos. Hay uno muy importante que se llama serotonina. Sí. En homeopatía se trabaja la serotonina, por cierto. Ay, mira qué bien. Serotonina. Esta la produce el organismo humano, si es un químico que produce, pero ante efectos adversos o ante cambios de edad, los cambios hormonales, nos baja la producción de serotonina. Entonces, químicamente estamos más predispuestos a la depresión, ya aparte de los problemas que puedan. Sí, ya de, si aparte la unamos las hormonas y aparte estos pequeños o muy grandes contratiempos y si no estamos preparadas como muy sólidas en nuestro interior, es muy difícil que salgamos adelante solas. Así es. Homeopatía, por ejemplo, para serotonina aumentarla, ¿cuál sería? Tenemos una homeopatía que se llama serotonina a la 4CH. De esta va a tomar 30 gotitas en agua cada 12 horas, es en la mañana y en la noche. A una pregunta, por aquello de que alguna persona tenga duda del público también, si tienen algún otro medicamento, alguna otra enfermedad o algo, ¿no les contrapone? No, esta en caso de que haya otro medicamento, la medicina alópata es tan químicamente fuerte que bloquea, bloquea, igual que el refresco de cola. Amigas, si están tomando homeopatía y se toman su refresco de cola, ya no sirvió. Es decir, no te vas a intoxicar, sino vas a hacer que nada más estás tomando el agua o la... O sea, gastando dinero y nada te sirve. Gastando dinero, porque lo va a bloquear completamente. Perfecto. Pero tenemos remedios cervarios. Nosotros les sugerimos que preparen una infusión de las siguientes plantas, de una o varias, las que consigan, y pericón, melisa y rosa de castilla. Y de esto vamos a tomar tres tacitas al día calientito. En aromaterá, que es otra hermosísima opción, le sugerimos que tome un baño calientito al cual le haya agregado unas gotas de aceite. Estos son extractos concentrados, los aceites de lavanda, de rosas, de naranja o de geranio o de jazmín. Estos son los adecuados para la depresión. Yo incluso tengo, les voy a contar rápidamente, tuve alguna pequeña experiencia con el jazmín, trabajándolo, envasándolo, como yo lo manejo en los masajes, lo estuve inhalando y tocando mucho. Y te da cuerda. De repente me senté ahí, ¿qué pasa? ¿Por qué no me quiero dormir? ¿Por qué quiero salir? ¿Por qué? Y empecé a notar que estaba yo diferente, hasta que caí en cuenta, ¿no? He estado trabajando en la mañana, envasando y movilizando mucho aceite. En esa ocasión era jazmín. Pruébenlo, las esencias son cuatro, cinco gotitas en una bañerita para pies o hasta diez, veinte gotitas, si vamos a darnos un baño de tina. Sí. Sale y el, créanmelo, lo inhala uno y se pasa a través de la piel. Ok. Entonces, ese va a ser muy, pero finalmente yo les diría, Leti, para terminar yo, yo mi tema, hay muchos tips y muchas maneras de atenderles de manera personal, porque cada depresión tiene su medicamento. Claro, es diferente. Pero finalmente yo les diría, dar y recibir amor es la mejor medicina contra la depresión. Con eso yo terminaría. Vamos a tener el caso de que, bueno, no tengo quien me lo dé, dalo. El amor es una energía que va hacia el universo, lo reciban o no lo reciban, regresa a ti multiplicada. Claro que sí. Coco, se nos acabó el tiempo, ¿dónde podemos encontrarte? Con mucho gusto, mira, mi teléfono es el 31, 33, 14, 75 y estoy en la calle de Circunvalación Norte, 193 en el fraccionamiento Las Fuentes, esto es al sur de la ciudad. Pueden escribirme a mi correo, conciencianatural, arroba yahoo.com.mx, todas las dudas, con toda la calma del mundo. Muchísimas gracias nuestras amigas. Muy feliz Navidad. Igualmente, Leti. Para ti, nos veremos regresando de año, seguramente, a lo que ya te había comentado, así es que muy agradecida. No, al contrario. Les deseo lo mejor a ti y a toda tu familia, y nosotros nos despedimos, diciéndoles por favor que se queden con José Luis y Gaby a continuación en Desde tu mirada. Gracias a todos, soy Leticia Orozco de Huerta. Que Dios los bendiga, los quiero mucho. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal!